6, 5 de la mañana más o menos tuvimos un llamado y sí, salimos un incendio en la calle Benito Moreno, al final, el esquí de Sanjón ahí. ¿954? Así es, así es. Tuvimos un principio de incendio y bueno, dentro de la casa y después agarró parte del auto y parte de un cerco que tenía en la casa. Bien, ¿el incendio inició dentro de la casa o afuera? En el vehículo. Fue medio complicadito hasta que no se hagan pericias, por ahí teníamos dentro de la casa, teníamos incendio y teníamos incendio juega también, lo que era parte de un auto y parte de las cosas que había en el patio también, así que, fue haber sido una primero u otra o la dos juntas, o sea que, en algún lado comenzó. Eso es materia de investigación, digamos. Justamente, sí, 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 sí. Bueno, ¿dentro de la casa qué daños hubo? Sí, cuando llegó la natación, que llegó la primera natación, lo primero que se hizo fue empezar a trabajar dentro de lo que había un auto en el patio, primero fue poder extinguir esa parte para poder ingresar a la casa. Cuando se ingresa a la casa, bueno, hubo algunas cosas quemadas, una mesa, una tilla, una mesa de luz, un colchón y esas cositas quemadas. No, no, pues no hubo mante y después, bueno, después todo, por supuesto, parte del techo y esas cosas, pero... ¿Estaban los dueños, los ocupantes de la vivienda? No, no, en ese momento no había nadie, estaba todo cerrado y luego llegó el dueño quien abrió el portón, todos nosotros pasamos por un portón chiquito, pero fue más que nada había adentro mucho humo, digamos, mucha contención de humo porque estaba todo cerrado, las ventanas todas cerradas, pero bueno, lo quemado fue, bueno, una mesa, había unas sillas, un colchón, eso fue lo que afectó, y parte del techo, por supuesto, el machimbre y todas esas cosas. Bueno, daños parciales en la vivienda y en el auto... Y el auto era un auto, o sea, no era un auto aparentemente, era un auto que estaba andando, era un auto que estaba ahí, no estaba en condiciones porque no tenía nada, había un par, le faltaba una rueda, hubo una parta, así que es un auto en de suyo, seguro. Claro, lógico, claro. Bueno, 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 ¿hubo algún herido? No, nada. No, 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 por suerte eso no. Bien, muchísimas gracias, ¿sí?